La trabajadora social Emilia Larrea viajó a Mar del Plata como representante del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño para asistir a una capacitación. La misma era una jornada de desarrollo territorial de políticas de niñez, adolescencia y familia en el ámbito local que se desarrolló en el Espacio Unzue. En la siguiente nota, los detalles. Buenas tardes, el día 11 de noviembre estuve y viajé de la ciudad de Mar del Plata como trabajadora social en representación del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. El objetivo fue una capacitación, que era una jornada de políticas territoriales de niñez, adolescencia y familia. Comenzó el martes a la mañana y se contó con autoridades provinciales en el tema de niñez y adolescencia a nivel provincial. Fueron sobre temáticas los servicios locales, contaron experiencias de lo que es abuso y maltrato en sus municipios. También, en horarios de tarde, fue la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, la doctora Alicia Kirchner, que dio un discurso acerca de la importancia del trabajo en territorio con las familias. También, bueno, disertaron también referentes provinciales del Ministerio de Educación. Y también el día martes se habló acerca de lo que es la reforma del Código Civil y lo que es el procedimiento de la ley de adopción. Bueno, en la jornada se contó con un total de alrededor de 330 personas que fueron en representación de los municipios. Fueron alrededor de 130 municipios los que hicieron presencia en esta jornada, que finalizó el día martes al mediodía con un cierre, bueno, de autoridades provinciales. Bueno, en esta jornada lo que nosotros pudimos traer como experiencia, bueno, se nos dio material acerca sobre guías de orientación de procedimiento en el accionar del servicio local. Se trajo, bueno, el tema de la reforma del Código Civil es un tema que se está tratando mucho en las jornadas porque va a afectar en sí la intervención del servicio y también en la cuestión de la ley de adopción que le da un protagonismo activo al servicio local en cuanto a la declaración de la situación de adopción de un niño. En cuanto a los temas de la jornada, bueno, se comenzó a la mañana, del martes a la mañana, con tres mesas simultáneas, de las cuales eran, bueno, eran servicios locales que contaban experiencias, pero acerca de diferentes programas que se aplican en sus comunidades. Después también hubo representantes del Ministerio de Educación que ellos tocaron el tema de la situación compleja que está habiendo en las escuelas en cuanto al bullying y al maltrato y cómo se está trabajando, en cuanto también a la parte institucional de lo que es educación, y bueno, en cuanto hubo una abogada que también explicó el tema de la adopción y del Código Civil y cómo nos afecta al área local. Bueno, para trabajar en los servicios locales se nos baja una guía de procedimiento que en esa está, explica claramente cuáles son todas las instituciones que trabajan en una comunidad, qué función y rol cumple cada institución, y el tema es que todos los servicios locales podamos manejar los mismos, digamos, el mismo material y los mismos conceptos en cuanto a las problemáticas de la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias!